Un profundo agradecimiento a nuestro pueblo, porque lo que hemos visto en el día de ayer y lo que vamos a ver en el día de hoy, para un pueblo como Salto, realmente ha sido maravilloso. Yo lo titulé hoy en un Twitter mío, maravilloso, impresionante, fantástico, que se lo mandé a Campbell, porque me dice, Campbell, y curita, ¿cómo la pasaste? La pasé bárbaro. Primero que el cantante que trajeron de primera. De primera, el público quedó muy contento con él. Y los números que estuvieron durante toda la tarde, realmente la inventiva que tiene la provincia y la creación que han tenido ustedes para un evento como este, realmente ha sido importante. Por supuesto, como siempre yo digo, el profundo agradecimiento a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires por tantas satisfacciones que nos ha dado en este pueblo, porque si nos ha dado obras y nos ha dado todo lo que nos sigue dando, es porque realmente lo único que sabemos hacer es trabajar, y vamos a seguir trabajando, para que Salto esté mejor y para que la provincia esté mejor. Ministro, gracias por venir. Nosotros quebramos como una barrera de los 100 municipios y estamos completando 101 municipios este fin de semana. Además de estar acá, estamos en Chascomús y en Carlos Casares. Y la verdad que, bueno, es como un sueño, ¿no? Pensar que hace menos de dos años, vamos a cumplir dos años el mes que viene. Nosotros empezamos, me acuerdo, un día en Campana, con acercarte y, bueno, soñar con recorrer toda la provincia, que hoy pase esto, que estará a esta hora, que todavía no es el horario central, todavía estamos a cuatro horas del show principal, ver esta cantidad de gente. Yo la verdad que nos pone muy felices. Yo, el agradecimiento es nuestro hacia el municipio. Nosotros siempre decimos que, si bien esto es una iniciativa provincial, porque se hace en toda la provincia, digo, la idea surgió de la gobernadora, de María Eugenia, esto lo hacemos en toda la provincia, pero nosotros lo consideramos como un trabajo en equipo. Esto para nosotros es una coproducción, ¿sí? Nosotros conocemos acercarte, pero ustedes conocen Salto, ¿sí? Entonces, mal podríamos venir nosotros a hacer un desembarco y decir, todo esto va a ser así, todo acá, no, esto fue un trabajo en equipo. El día de hoy llamé a cura, charlamos, nos juntamos, después vino una avanzada nuestra acá, a partir de ahí hicimos un trabajo en equipo, trabajamos además, es decir, todo nuestro agradecimiento, porque trabajamos maravillosamente bien. Y la verdad que, bueno, ese trabajo en conjunto entre provincias y municipios es lo que permite que estemos disfrutando el fin de semana que estamos disfrutando. Tenemos mucha suerte, el clima, la verdad, nos acompaña, una velada muy linda. Vamos a seguir, hicimos 101 municipios, es un montón, estamos contentos de todo lo que hicimos. No había ningún antecedente de un programa cultural en la provincia que llegara ni a 40 municipios. Cuando digo un programa cultural, digo por ahí un taller de capacitación, no cosas de esta envergadura, pero igual nos falta mucho, tiene 135 municipios la provincia, así que 101 suena mucho, pero todavía faltan 34, así que vamos a seguir, el fin de semana que viene vamos a estar haciendo tres municipios más, vamos a estar en Rancho, vamos a estar en Escobar, vamos a estar en Tres Lomas y vamos a seguir así, después paramos por el clima y retomamos en primavera, pero bueno, felices de estar acá, de que esté saliendo todo bien, de tener esta respuesta de la gente que evidentemente le gusta este tipo de iniciativas. Hoy aparte es un día muy importante porque veo que en los cierres, por decirlo de alguna manera, va a estar Axel, uno de los artistas más populares sin duda de la Argentina, importante, va a estar Graciela Borges en el teatro, uno de los grandes emblemas de nuestra cultura, así que la verdad que además, bueno, estamos cerrando el fin de semana con una programación de luz. ¡Gracias! ¡Gracias!